Hola amigos, buenos días. Se me cuenta su amigo Valope López para saludarlos. Y pues, aprovechando el ocio, me puse a checar las novedades. Y estaba checando, se me ocurrió hacer un paciente. A ver si se alcanza a distinguir por la luz del sol y aparte el teléfono no está muy bueno. La avispa asesina, la avispa asesina japonesa. Un tema, un polémico últimamente. Se me ocurrió hacer un paciente, tengo algunos todavía pacientes así, en madera. De hecho, aquí tengo algunos pedacillos de madera. Normalmente son dos placas. Van pegadas, se despegan. Estas ya son dos placas pegadas. Vamos a tratar de hacer un paciente abeja asesina. A ver cómo nos queda, camaradas. Les voy a compartir ahí la fabricación. El tallado más o menos, hacer la escultura de la abeja o de la avispa y pintarla. Y ir a probarla. Vamos a ver cómo, ahí les voy a compartir un poco la manera en que lo voy a hacer. Se me ocurrió, como novedad, ir a probar un paciente abeja asesina. Vamos a hacerlo, camaradas. Que por hoy un gusto saludarlos, acompáñenme. Bueno, pues ya teníamos este señuelo tallado como un paciente, en la forma original de un paciente. Pero estamos viendo que la abeja asesina tiene una cabeza más redondeada, unos ojos más grandes. Esa es la parte viéndola de frente. Vamos a tratar de arredondear, fijar esta parte, para darle la forma tanto de la cavidad toráxica como de la cola. Aquí, por aquí, a ver si hay alguna fotografía que esté de costado. Por ejemplo, esta. Esta abeja. Vamos a simular aquí la abeja. Muchos que a lo mejor con la tecnología imprimen la imagen, se la pegan al señuelo y ya sería suficiente. Pero no. Vamos a hacer esta forma. Hacerlo más redondeada la cabeza, un poco más hacia adelante, no tan agachada como la imagen. Y darle la cavidad toráxica, como les digo, que va a ser aquí. Y aquí la cola con el aguijón. Las patas van a ir pegaditas, van a ir figuradas, pintadas. Y a ver si les hacemos algunas antenitas aquí sobresalientes, a ver cómo queda. Pues es la idea de fabricar este señuelo paciente como abeja asesina. Vamos a empezar. Bueno, vamos a ver. Ya lijamos un poco la cara aquí de la abeja. Vamos a poner aquí los cuernos y bien hacia atrás. De los cuernos, aquí sale una parte así de la vuelta y viene aquí y se junta aquí. Más o menos así, que es la parte de enfrente. Más o menos así, que es la parte de enfrente. Gracias por ver el video 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 Bueno a ver si se distingue porque la tapa es negra Allá adentro echamos el epóxico Vamos a batirlo un poquito Sin tratar de hacer burbuja lo vamos a batir un poquito Vamos a mezclarlo Estas bases yo las uso para hacer los ojitos Ahí como ven Tengo algunos ojitos ya fabricados Aquí vamos a poner con un poco de pegamento blanco Vamos a poner las plantillas estas De los ojos De la avispa asesina Ahí están Con un montón de clavitos ahí Que yo hice para poner Ahorita luego echar el acrílico aquí encima Vamos a agarrar una bolsa Y vamos a vaciar La resina ya mezclada Mezclamos un poquito nada más Es lo que vamos a ocupar para Para los ojitos En la pura esquinita de la bolsa Vamos a hacer eso Vamos a dejar todo en la esquinita de la bolsa Vamos a amarrar esta bolsa Vamos a cortar todo el sobrante Aquí nos quedó Vamos a hacerle Una pequeña cortadita aquí A la puntita de la bolsa Ahí la cortamos Vamos a arrimar un poco para que vean el proceso Por eso vamos a vaciar la resina En el ojo de la abeja asesina Como la ven Así van a quedar en 3D Así van a secar Yo creo que es suficiente con eso Se nos puede pasar la resina Y se puede gotear Y ya nos va a perder la forma Esto va directo al sol Esto va directo al sol Para que seque más rápido Ahí se está goteando de un lado Ahí se está vaciando de un lado uno Vamos a tener que vaciar el otro Bueno, ahí están los ojitos Vamos a ponernos al sol Bueno, pues en lo que secan los ojos Vamos a hacer el proceso De meter el alambre Ya tenemos la forma Ya hicimos los ojitos Y ahora vamos a A acomodarle el alambrito a esto El alambrito este Para que bajara Y agarrar un alzuelo ahí Agarrar otro alzuelo atrás Y aquí adelante la línea Ahora lo que vamos a hacer Es agregarle aquí Una ranura Para poner aquí Un balín Que es el que va a hacer El ruidito del paseante Se puede hacer sin el sonido La vibración es suficiente Pero a mí me gusta Meterle sonaja Me gusta hacerle ruido ahí Pues vamos a hacer ese proceso Para seguir con La avispa asesina Vamos a hacer una ranurita Lo suficiente Más o menos Grandecita Porque aquí va a llevar Esta balita Vamos a hacer lo mismo A la otra placa Y las vamos a montar así Y esa balita Es la que va a hacer El sonido adentro Bueno Ahorita la ponemos Ahorita la juntamos Vamos a hacer el proceso ese Y ahorita ya lo vamos a armar Con el alma esta Y seguir con el detallado Del barnizado O el sellado de la madera Para poder empezar a pintar Y hacer los demás accesorios Como los ojitos Que se están secando Y a ver si le podemos hacer Unas aletitas Unas alitas también ahí Para hacerla lo más natural posible Lo más realista Bueno pues ahí quedó Aquí viene el alambrito Aquí va a ir la balita adentro Y aquí va a llevar La otra tapa Así va a quedar Nuestra avispa Paseante Buen sonido Vamos a pegar Puede ser pegamento Utilizado para madera Puede ser cualquier otro pegamento Yo voy a utilizar En este caso Un pegamento rápido Un pegamento epóxico Que seque en 5 minutos Para seguir trabajando en él Pero pudiera ser cualquier pegamento Que una había en la madera Nada más Y ahí está Ahora hay que pegarlo Bueno pues le pusimos El pegamento Y le pusimos Una cinta negra Cinta aislante Eléctrica Yo lo utilizo Esta cinta Porque a la hora De estar aplicándole Ejerce presión Y pega las dos placas Muy bien Pues ahí está La zonaquita Ahí está secando El pegamento Vamos a dejarlo Un ratito A que seque Le metimos un pegamento Blanco por dentro No sé si se distingue ahí Luego vamos a llenar Los huecos que quedan Los vamos a llenar Con un rezanador Y vamos a pegar Una lijadita Y listo Vamos a dejarla tantito Ahí que seque Bueno se me ocurrió Sobre la marcha Con la bolsa Que desechamos Que le cortamos La esquinita Con resina Ahorita que pusimos Los ojitos Vamos a hacer Una mezcla de resina Con el secado rápido Y van a ver Que vamos a hacer Con esto Un poco de resina Y como la bolsa Quedó como Con forma plegada Van a ver La sorpresa Que les tengo Para ponerle Al Al avispón ese Vamos a hacer Unas alitas Para ponerle Alitas también Vamos a ver Como queda Quedó imperceptible Porque es transparente Pero ahí va a secar Ahí van a secar Bueno Pues aquí le vamos a quitar La cinta A nuestro avispón Que ya debe estar pegado Ahí quedó Ahí quedó El avispón Pues vamos a rellenar Las ranuras Que quedan aquí El avispón Paseante Asesino Bueno Cambiamos un poco La posición Porque a lo mejor Esa cámara No sé si me estaba Grabando bien Pero ya estábamos En el proceso De ponerle Un resanador Aquí Al señuelito Vamos a ver Si con esta En esta posición Graba mejor Siempre hago con la GoPro Entonces no sé Si tenga buena resolución Pero pues vamos a ver Ahí estamos entonces Pegando el resto Lo que falta Todo el polvito Que hay aquí en la mesa Lo vamos a juntar Porque es madera Es mezcla de carbonato Pues vamos a empezar A lijar esto Es la ventaja Del pegamento rápido Y el carbonato Que secan De inmediato Voy a hacer un poquito Más de barniz Póxico Para sellar la madera Antes de la pintura Esto es para sellar la madera Un poco antes de la pintura Podrían utilizar Cualquier tipo de barniz Para madera Pero este Como es secado rápido Y quiero hacer esto En una tarde Pues vamos a ver Si nos sale Y esto es para que La pintura Quede mejor aplicada Y aparte Tarde un poquito más En absorber humedad La madera Así va a quedar Ahorita Lo vamos a dejar secando Para empezar A aplicar la pintura Bueno Nada más Estamos esperando A que seque El señuelito Que vamos a hacer Vamos a utilizar Un pedacito De monofilamento Que estuviera un poquito Más grueso mejor Pero ese es el que Tengo a la mano Y se acuerdan De lo que El pegamento Que pusimos aquí En el plástico Miren esto De aquí vamos a sacar Unos pedacitos De unas alitas Para que nos quede Hasta eso En 3D Vamos a despegar aquí Vamos a tratar De ser lo más realista Posible Esta avispa asesina Nomás quiero Aquí no se despega Que te pasó Ahí está Ya despegó Ok Estos son los dos pedazos Que nos van a servir Para sacar nuestras alas De aquí Nomás que todavía Está fresco Aunque no se pegue Pues ya Esto es basura Esto va a ser Para la antena Esto va a ser Para las alas Vamos a ver Como va a quedar Bueno amigos Ya salió Ya salió aquí La avispa Ya secó Lo que estábamos haciendo Nada más es detallarle Un poquito Detallarle con una lijita Muy fina Para que no le queden Brumos No le queden partes Levantadas O lo menos Que le pueda quedar Entonces Lijar con una lija fina Todo eso Que puede hacer aspereza A la hora de aplicarle La pintura Que no quede tan feo Aunque como es una avispa Las avispas Normalmente Si las ven Un poco más De cerca O microscópicamente Se van a dar cuenta Que tienen hasta pelitos Y tienen todo el desmadre Pero vamos a empezar A pintar Cámaras Está listo el señuelito La sonajita sonando Y la tarde Nos está cayendo Y nos está pegando El solecito aquí La bronca Es que voy a tener Que poner una sombra De este lado Que no nos peguen La espalda Y a ver si no baja La luz Para la grabación De la cámara Ojalá y salgan bien Las imágenes Pues vamos a seguir Con la pintura A ver que Que se changuitos Porque quede Lo más parecida posible Bueno pues Nos cambiamos A lugar de pintura Vamos a tratar De igualar ese color En este paciente Pues vamos a empezar A ver como nos queda A ver como nos queda A ver como nos queda Esta resina Es una resina Que se llama Resina UV Y pega con la luz Del sol Vamos a ver aquí Ahí le está pegando El sol A ver vamos a ver Si seca luego Para dejarla ahí Va a ser la antenita Ahí va a ir Ahí va a ir La antenita esa Mira Vamos a ponerle la otra Bueno pues Ahí va tomando forma La visita Asesina Esta Ahí la llevamos Ya le pusimos Ya le pusimos los cuernitos No es que yo sea bueno Para poner cuernitos No Pero ahí van Ya perdida parece Parece avispa Bueno pues vamos pegando La otra checadita La foto No nos va a quedar Igualita Pero Vamos a ir comparando Color Ahí está Los cuernitos Los tiene para delante Pero es imposible Que nade con los cuernos Así Entonces que quede Con los cuernos Para atrás Parece que está Un cuernito Más largo Que otro Vamos a cortar Tantito Están más parecidos Vamos a continuar Aplicándole un poco El color negro Para que Resalte un poco Más largo Más largo no no crean que se me estaban olvidando las alitas aquí van a ir las alitas y ver una y aquí va a ir la otra más que las vamos a cortar y les vamos a pegar una pintadita vamos a cortarlas para finalizar el proceso y aplicar el barniz como la ven con esta maniacada de la avispa asesina esta va a ser la avispa asesina aquí va a ir pegada y va a ir pegada por el cuerpo aquí va a ir pegadita al cuerpo se va a barnizar junto con todo esta esta ala mía está esta ahora vamos a sacar la parte contraria y la parte contraria la vamos a cortar de acá vamos a pegar una barnizada primero luego después de la primera barnizada le vamos a poner las alas y le vamos a dar una segunda barnizada y así nos va a quedar la avispa asesina esta lista para los pargos nada más que le estamos pegando una pintadita aquí a las alas con un poco de color oscuro para que no queden tan claras ahí está nuestra avispa avispa gigante asesina alofiche style pero ahora vamos a coronarla poniéndole los ojitos vamos a ver cómo se va a ver con los ojitos vamos a ponerle los ojitos amigos bueno amigos pues ahí están los ojitos ya de la avispa asesina pero si alcanzaran a ver el efecto que tienen los ojitos el brillo que agarraron no sé si se distingue pues ahí está nuestra abeja asesina vamos a pegar una barnizada y después de la barnizada vamos a ponerle las alitas mira llevan las alitas pegadas al cuerpo bien dobladitas para que no hagan fricción con el agua y trabaje mejor porque no sé cómo va a trabajar con esas antenas y eso pero vamos a ver si la quieren los pargos bueno estamos preparando la resina epóxica que le vamos a aplicar una capa primero después una segunda capa pero primero es esta y luego le pegamos las alitas vamos a proceder al barnizado sacándole la vuelta a los cuernitos porque esos no los vamos a barnizar bueno parece que ahí quedó ahora hay que colgarlo en su lugar que la gravedad haga el resto con esta avispa asesina ahí está esperando entonces el secado del barniz vamos a quitarle el exceso del barniz epóxico y vinimos a probar la avispa asesina camaradas la avispa asesina esta avispa la fabriqué hace unos días no había tenido la oportunidad de calarla y este es el cale de la avispa asesina vamos a ver cómo nos funciona ahí está ahí está con la avispa agarró la avispa agarró la avispa el parguito qué bonito tronó qué bonito tronó el parguito primera víctima de la avispa asesina a ver vamos a ver qué es un parguito parguito muy bueno parguito muy bueno aquí está la primera víctima cómo la ven bueno amigos así quedó la avispa la avispa asesina después del cale perdió los cuernitos ahí eso nos ayudó un poco a que fuera un poco más hidrodinámica que trabajara mejor como los cuernitos como que no trabajaba muy bien pero como se dieron cuenta ahí no estaba muy activa la pesca hasta más tarde se puso la pesca superficial empezamos con ella muy temprano tuvimos la captura de un parguito y eso pues hay que sí nos motivó a seguir utilizando la avispa asesina amigos esa fue la segunda parte entonces de la fabricación de la avispa asesina como siempre un gusto compartir con ustedes y a la orden sonido a Lupe López de Lófich Lures Lupe Lófich en mi canal amigos siganse suscribiendo gracias por haber checado el video espero que haya sido deshorado y pues próximamente estaremos fabricando algunos otros señuelos o algunas otras cosas y seguiremos probando la avispa asesina cabradas me despido gracias por checar estos dos videos un poco invertidos primero el cale luego la fabricación pero la idea era compartir con ustedes un poquito de lo que es hacer manualmente algún señuelo ir a probarlo y ver los resultados de momento pobres pero pues ahí los vamos a traer en la caja le vamos a pegar otra buena avituallada vamos a cambiar los anzuelos y vamos a ver si les volvemos a dar cale estén pendientes porque lo vamos a traer dándole carrilla a la avispa asesina con los parguitos un saludarlos bendiciones gracias que estén todos bien principalmente buena salud para todos ustedes y sus familias un saludo gracias amigos nos vemos vámonos